Tenemos una esfera y se pide calcular el cilindro de volumen máximo que puede entrar dentro de la esfera. Todavía no sabemos qué forma tiene. Podría ser una forma cuadrada, en un alzado. Bueno, para calcular el volumen máximo, consideramos la altura del cilindro, que llamaremos H. Y tenemos luego que el volumen del cilindro, como sabemos, es la planta, o sea, el área de la planta multiplicado por la altura. O sea, el área de la planta por la altura. Entonces tenemos el área de la planta, tenemos volumen del cilindro, es igual, el área de la planta es pi por R al cuadrado, y luego por altura, que es esto. Luego tenemos que, como nos dicen que el cilindro debe ser lo más grande posible dentro de la esfera, inscrito en la esfera, tenemos que relacionar el cilindro con la esfera. Entonces tenemos, por ejemplo, este radio de la esfera. Y luego tenemos esta medida, que es la altura dividida entre dos, que es la mitad, y luego tenemos el radio de la base, que aquí lo llamamos R minúscula. Bueno, según eso, ya podemos calcular el cilindro máximo. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Si despejamos, pues R al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado menos H partido 2 al cuadrado. O sea, H al cuadrado partido 4. Bueno, tenemos entonces estas dos expresiones con las que se puede calcular ya el volumen máximo. Entonces, como aquí hay dos incógnitas, en teoría nos dan el radio, entonces tenemos que calcular el radio este. Con lo cual, si ya sabemos la medida del radio, podemos hacer el diámetro y donde corte a la esfera, por aquí pasa en esa dirección el cilindro. Bueno, entonces tenemos que el radio es igual a esto. Entonces sustituimos aquí el valor de ese radio, que ya es radio al cuadrado, solo hay que sustituir esto aquí. Entonces tenemos el volumen de la figura del cilindro, es pi por todo esto, por R al cuadrado. Menos H al cuadrado, partido por 4. Y luego, todo ello multiplicado por H. Bueno, podemos multiplicar esto por cada uno de los miembros, y luego esto por cada uno, o todo al mismo tiempo. Entonces pi por H, por R al cuadrado. Vamos a hacerlo todo al mismo tiempo, pi por H. O sea, estos dos por R al cuadrado. Menos pi por H al cuadrado, es pi H al cubo, partido por 4. Pi H al cubo, partido por 4. Bueno, tenemos ya que este es el valor del volumen. Ahora lo que hacemos es la derivada de esto. La primera derivada, en función de H, tenemos esto es H elevado a 1, y esto es elevado a 3. Bueno, entonces cogemos el 1, y lo que hacemos es multiplicar 1 por todo esto. O sea, que queda lo mismo, pi por R al cuadrado. Y luego a esto le restamos una unidad. 1 menos 1, 0. H elevado a 0 es igual a 1. O sea, que nos queda pi por R al cuadrado. Y ahora multiplicamos 3 por todo esto. 3 por pi H. Y a H le restamos una unidad. Nos queda cuadrado, partido por 4. Bueno, esta es la primera derivada, que podemos, si queremos, ahora hacer ya también la segunda derivada. Esto es para determinar los puntos críticos. Si ahora la derivada segunda nos da un valor, por ejemplo, menor que 0, es que tiene máximo y va a tenerlo, porque hay un volumen máximo para ese cilindro dentro de la esfera. Entonces tenemos, en función de H, en este caso es H elevado a 0. Esto es como si aquí hubiera H elevado a 0. 0 que multiplica todo es 0. Entonces ya tenemos 0 menos, y ahora tenemos 3H cuadrado. Entonces, el 2 multiplica al 3. 2 por 3, partido 4, por pi por H era el cuadrado. Pues ahora quedará pi por H. O sea que nos queda menos 6 cuartos por pi por H. Y esto es menor que 0. Con lo cual tenemos que tiene un máximo. Si fuera mayor, tendría un mínimo. Pero un mínimo aquí no tendría sentido. Ya que tendría que hacer el mínimo, se reduciría a 0. Bueno, tenemos aquí las dos derivadas, y ahora lo que hacemos es igualar la primera derivada a 0. Entonces tenemos pi por R al cuadrado, menos 3piH al cuadrado, dividido entre 4. Y todo ello igual a 0. Bueno, según eso podemos pasar aquello y pasa positivo. 3piH al cuadrado, partido 4, igual a pi por R al cuadrado. Bueno, nos interesa dejar H sola. Entonces pasamos el 4 multiplicando, el 3 dividiendo. Pi ya lo podemos eliminar, porque podría pasar dividiendo y se eliminaría. Entonces tenemos H es igual a la raíz, pasamos el 4 para arriba, el 3 para abajo, también que multiplica a R al cuadrado. Bueno, según esto ya tenemos que la raíz de 4 es 2, la raíz de R al cuadrado es R, partido por raíz de 3. Bueno, tenemos entonces que este es el valor de H, o sea, el valor de la altura del cilindro. Bueno, pues ahora el valor de H lo podemos sustituir en esta expresión. Bueno, entonces venimos, R, este radio al cuadrado es igual a R al cuadrado, menos H, que es esto, al cuadrado, o sea, 2R, partido raíz de 3, todo ello al cuadrado, partido por 4. Bueno, entonces tenemos un radio al cuadrado, ahí podemos poner, por ejemplo, podemos poner esto así, multiplicar 4 por raíz de 3, menos, abajo nos queda 4, que multiplica raíz de 3 al cuadrado, pues ya se va la raíz. 4 por 3, y arriba nos queda 2R al cuadrado, o sea, 4R al cuadrado, y esto es igual a R al cuadrado, menos, 4 entre 4 se va, R al cuadrado, partido 3. Y esto es como si pusiéramos aquí 3 partido 3, que es 1. Por lo tanto, tenemos que esto queda igual a 2 tercios, 3 menos 1, 2, y abajo el 3, 2 tercios de R al cuadrado. Bueno, por lo tanto, el radio al cuadrado, lo podemos poner aquí, lo podemos poner aquí, el radio al cuadrado, es igual a 2 tercios de R al cuadrado. Por tanto, pasando esto como raíz, tenemos que el radio es igual a raíz de 2, partido por raíz de 3, por radio. Ya que esto, con el cuadrado y la raíz, se va, y podemos quitar la raíz de abajo, multiplicándolo, por ejemplo, por raíz de 3, entonces nos queda raíz de 3 por raíz de 3, nos queda debajo el 3. Y arriba raíz de 3 por raíz de 2, pues nos quedará 3 por 2, 6. Y todo ello multiplicado por el radio. Eso quiere decir que la relación entre el radio de la base y el radio de la esfera es raíz de 6, partido 3. Y eso es realmente lo que estábamos buscando, la relación entre los dos radios, con lo cual ya tenemos resuelto el ejercicio. Entonces, la clave es simplemente buscar, una vez que nos han dado el enunciado del ejercicio, algo que exprese el enunciado. Hacemos la primera derivada, calculamos esta variable, lo igualamos a 0, para calcularla. Y, una vez que tenemos los puntos críticos, la primera y segunda derivada, para saber si tiene máximo o mínimo, pues ya luego, una vez que hemos calculado el valor de, en este caso, h, pues simplemente lo sustituimos en expresión y obtenemos entonces el valor del radio, que era realmente lo que buscábamos.